Soy artista gráfico, artista urbano, barra ilustrador. Yo pendulo mucho entre las nuevas tecnologías, de ahí viene mi formación, las nuevas tecnologías y el arte más tradicional, el de mancharse el mono. Estudio Bellas Artes en la Complutense de Madrid. En el arte multimedia tuve la formación de Helsinki, un año estudiando en el Media Lab y luego estuve trabajando en empresas como director de arte, haciendo páginas web, multimedia. Yo me voy dando cuenta poco a poco de que soy más feliz, disfruto más y soy más productivo y soy más yo en el trabajo personal. Mi panorama y mi ideario, imaginario, artístico tiene mucha importancia, me importa mucho y me gusta mucho lo cárnico. Lo cárnico y lo urbano. Voy capturando y recopilando en bloques de notas y en bloques de viajes esa especie de bitácora de posibles monstruos en la ciudad. Una de las mayores pasiones que tengo. ¿Por qué monstruos? Porque creo que los monstruos son la conciencia de la ciudad. Realmente la conciencia espontánea de una ciudad que es ingobernable. Entonces por eso manipulo la ciudad, por eso me gusta manipular la ciudad, para sacar los fantasmas. Mi método de trabajo nace de mi propia obsesión, de mi propia introspección. Entonces para ciertos formatos murales, muy grandes por ejemplo, sí que opto por la ayuda de otros ilustradores, artistas gráficos. El proyecto de la Mesón de la Linterna Roja surge a raíz de un encargo privado, un encargo del propietario del edificio, que pertenece un poco a la red de la Asociación de Comerciantes Tribal, que para potenciar ese barrio me encarga la decoración de todo el edificio. Son 300 metros cuadrados de lienzo, o sea, algo que es un caramelito para cualquiera. Para esto evidentemente me paso todo un verano bocetando, diseñando y conceptualizando el tema, pero no lo puedo acometer solo. Entonces Emilink, Emilio, tiene un estilo, lo conozco, haciendo otro mural en El Beso, en otro local también que está en la calle Ballesta, curiosamente. Le conozco haciendo una intervención allí y le propongo esta historia. El estilo cuaja perfectamente. Son estilos bastante similares en los usos del rotulador y en el grafismo. Estamos un mes y medio, también con la ayuda de Cristina, otra pintora en este caso, y después de un mes y medio se retiró el andamio y nos quedamos maravillados. Nos quedamos... Casi lo más bonito fue ver las caras de la gente cuando retiramos el andamio. Pues a nivel próximo, los artistas que más me interesan, Sam. Sam es un artista urbano extremeño, que me parece fantástico. Y luego, a nivel un poquito más internacional, me interesa mucho Erika Ilkain, que es italiano, y Blu. Blu también me parece un artista urbano descomunal. A mí me gusta mucho... Madrid es una ciudad que tiene mucho mural. Ha sido siempre muy valiente a la hora de expresarse muralísticamente. A mí me gusta, en plan morboso, en la Plaza Mayor, en un momento dado. Tiene ahí un edificio que tiene unos murales muy kitsch. Y luego, a nivel de arte moderno, reciente y tal, a mí me gustan todas las manifestaciones que hay en el barrio de Manasaña, muy espontáneas. Por el eje de barco, ballesta, pez, etc. Hay artistas anónimos, y eso es lo bonito. Muchos artistas anónimos que están dejando su impronta ahí, en esa zona, que se delimitan cuatro calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!